Las noticias de hoy son presentadas por Gran Patio Pachuca. La Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de Hidalgo por la reclusión irregular de personas procesadas y sentenciadas penalmente en las cárceles distritales de Atotonilco el Grande, Tizayuca y Sacualdipán. Por lo anterior, el organismo federal consideró que esta situación constituye un factor de riesgo para la población penitenciaria. Si el Ayuntamiento de Pachuca no abre una nueva celda, la sexta en el relleno sanitario del Wixmi ya no le permitirán tirar los residuos que genera el municipio en el basurero, confirmó el presidente del comisariado ejidal de la comunidad, Cecilio Telles Escárcega. Actualmente se depositan los desechos originados en Pachuca en la primera celda del relleno que se reabrió en enero de este año y cuya vida útil concluirá el 31 de diciembre, debido a que la quinta llegó a su límite a finales de 2017. Con cuestionamientos sobre el aumento del robo de combustible, el uso de la fuerza pública el 31 de julio contra manifestantes en el legislativo local, incremento de asaltos y homicidios en la carretera México-Pachuca y un subejercicio de 68 millones de pesos, transcurrió la comparecencia del secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, primera en Hidalgo ante un congreso de mayoría opositora. Hoy el secretario ejecutivo de las políticas públicas del gobierno estatal, Israel Félix Soto, dio su comparecencia ante la Comisión de Legislación y puntos constitucionales de la 63 legislatura local. Como le fue, no te pierdas el análisis de criterio en la edición de mañana. La Navidad está por llegar en Gran Patio Pachuca. Visítanos en Nuevo Bando y Fernando Colosio número 2009 y déjate llevar por todas las promociones que tenemos para ti. Búsquen las notas más importantes del día en www.vitergibargo.com y síganos en nuestras redes sociales.